¡Hola, muy buenas, amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Persigue Y vamos a continuar, el otro día hicimos el evento de Bronzón, la primera bestia divina Y nos vamos a ir a por el siguiente gimnasio, así que ya habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en el juego y vamos a continuar Tenemos gimnasio tipo tierra, no voy a cambiar los Pokémon porque realmente tampoco hay mucho Tenemos a Foyasmus, que yo creo que es suficiente Tenemos a Lupul, tenemos a Calam, o sea, Pokémon hielo, agua Y planta, yo creo que es suficiente Ocasmus también podría pelear, Whopper y Tefquill no Pero bueno, Tefquill sí porque es volador, así que también podría hacer algo Pero bueno, cositas, vamos a ver las emetes que tenemos para pegar a estos Y tenemos, tenemos a ver caminos, que funcionan muy bien Y podemos meterlo a Lupul, que es físico Y punta bien persecución ni de polvo aullido, ni de polvo, es físico pero es stab Con lo cual quitamos persecución Viento hielo, puedo aprenderlo el de agua Calam puede, pues ya está Ponemos viento hielo, que es 55,95, quitamos finta 55,90, a ver ¿Y cuánto quita? Ni de polvo, 40 Vale, wey Vale, pues tenemos viento hielo, punta pie rodar Vale, con esto creo que lo tenemos Así que he dicho esto ¿Has ido a hablar de la familia Cortilada? Soy una organización peligrosa, dicen que andan en asuntos turbios y controlan el mercado negro de la región Es peligroso meterse con ellos Vale ¿Y esto qué es? Soy una de las estatuas guía que he repartidas por Constela Te aconsejaré sobre cosas que quizás no sepas o quizás sí El Ginásio Libra es especialista en Pokémon de tipo tierra Puedes debilitarlos utilizando movimientos de tipo hielo, agua y planta Eso sí, no intentes atacarlos con electricidad Eso ya lo sabía ¿Tiendes perdida? Si me vences, ¿puedo ayudarte? Ayúdame, por favor Vale Ayudita Trappings Vamos con Foyasmus directamente No sé a qué nivel está, pero bueno Tiramos de abrecaminos En principio, suficiente Super eficaz Subimos velocidad Con Foyasmus más abrecaminos creo que es suficiente ¡Cactu, dile! Tiene pinta de planta, ¿no? Vamos a probar Death Kill Desarrollo es planta Cactu Pues aire aspirado desde aquí De sobra, vale Pues si viene un planta a tierra Le metemos a Death Kill Muy bien, escucha Para avanzar en esta sala tienes que fijarte en los cristales De cristales No entiendo de cristales ¿What? Vale O sea, tengo que ir por la Cueva donde haya cristales Necesitas una pista Antes tendrías que derrotarme Sí, sí Dusparce Este es tierra Por mis huevos morenos, ¿no? Y aguanta bastante Vamos con Calam Baja la defensa Reburbuja ¿Qué tal? Vale, bosteza Todo el rato y tal No me importa Vamos con Lupus Persecución Maestro Vale, pero soy algo Lo que me ha quitado, ¿no? Niño Lo que me ha quitado Viento hielo Se quito muy poco, tío Ah, coño Tengo punta pie ¡Ja! Estoy tontísimo Coscorron Follasmus Tipo Ada Golpea al rival Cabeza Al rival cabeza Con los nudillos Puede confundir al objetivo No me gusta nada Campo de hierba Coscorron Me mola Respiro Death Quill Carga de la fila De impactura Un ataque rápido Quitamos Un ataque rápido Yo creo Operatizar 80-75 Disparo, lodo, asco Viento hielo Y golpe cuerpo Es físico O sea, es especial Dictar No tengo ni idea De qué es este Pokémon Me hace excavar Voy con Death Quill Vale Confusión What the fuck Dictar No tengo ni idea De qué Pokémon es Qué tipo es Lupul Mordisco Claro, Lupul Mordisco Es que le voy a quitar Viento hielo, tío Es que es muy físico Me da igual que tenga Estaba a favor y tal Pero es que es muy físico Muy bien El camino de esta sala Está llena de arena Buena suerte El camino Vale Para abajo Otros pescadores Pescan como hobby Y yo pesco Porque odio a los peces No somos lo mismo Vale Wopper Aquí está Tierra fuego Cambiamos de poke Metemos a Era momento de caram Vamos con el casmos 52 Joder No sé qué hacer Antizar falló Vale Tiramos el afilado Se ha quedado un pese Tócate las narices El Wopper Vale, el Wopper es bueno La pista de esta sala Sigue el camino Que no tiene raíles El que no tiene raíles Lo malo de este gimnasio Es que la arena Se te mete por todos lados Shaper Guapo Este va a ser veneno A ver, el camino será neutro Me vale Carga tóxica Imaginaba Vale, si más rápido Matamos Está guapo el Shaper Tierra veneno Está guapo Y hemos hurtado Tú sí que eres un tesoro Gracias, guapo Perdida La pista para encontrar El camino de esta sala Es como la primera pista Como la primera pista Sigue los cristales Esto es para volver al principio Supongo Vale, aquí está el Champion Me curan Dijimos ¿No? Guajaja Te estaba esperando Flochara Y esa chica Carly Ha vino antes Pero no tuvo mucha suerte Espero que tú no me decepciones Creo que me curan Antes de cada Batalla gorda Contra líderes Sucelus Quiero combatir Contra T Terra Tua Tiene pinta de agua Superficar agua-tierra No me han curado Yo pensaba que me Yo pensaba que me curaban Antes de cada combate De estos Me han engañado Fuera en otro juego Vaya Pues muy jodido Entonces Muy muy jodido Trashgrown Este es que es planta Muy jodete Porque Calam No puedo utilizarle Y ahora le he quitado Lo justo Defuel Vale Perfecto Y desde aquí Podemos tirar Un poquito de aire afilado Le va a matar No Muy pegrítico ¿Por qué no es? ¿De qué tipo es? ¿No es planta? Lupuro De planta Este Planta Tierra Lupu Le acabo de quitar Justo El ataque Exitantísimo Ay El poder estelar Ni me acordaba Del poder estelar Es que no entiendo Cuando hay poderes estelares No puedo usar Ataques de De cosas De Un rollo de respiro Y tal ¿O qué? No entiendo No he probado el agua Pero a ver 22 Nada Me le fue una Me lo revienta Me saca la Calam A ver si puedo curar No Pues aquí Aquí la he liado Aquí la he liado Muchísimo Me van a matar unos cuantos Hostia Rápido ¿Eh? Ah claro Que ha tirado Pues follaron Directamente Curamos No sé que tiene Golper No sé que tiene Contra este Yo pensaba Que me curaba Tío Me quita Me quita muy poco Me quita muy poco Esto Y Coscorrón ¿Por qué me quita tanto Si no es muy eficaz? Vale Me gusta eso De la confusión Me voy a volver a curar Porque creo que Follas es el único Que eso puede cargar No tengo Mana suficiente Para tirar La habilidad Crítico Menos mal Vale A ver si subiendo La velocidad Ahora Puedo atacar Yo antes Y lo matamos Nada Menos mal Bien 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 Suerte Vamos Hostia Pues el Croctus Está rotísimo Bueno a lo mejor es Croctus con Con el poder estelar Esto como se llame Vale No le haces nada mal Una pena Porque me hubiese gustado Venir con el equipo Totalmente completo Para poder Pelear mejor Pero estando así Tan jodido Fue mala suerte Eres más fuerte De lo que imaginé Pues toma Mati para siempre Me da la grieta Vale También toma este Grimorio Terratemblor Me gusta Vale Ahora supongo que Te tocaría ir a enfrentarte Al gimnasio de ciudad Cetus O al de ciudad Mensa Lo más sencillo para llegar Es que vayas a la ciudad Perseo Al sur de aquí Y decidas a donde Perfieres ir primero Mucha suerte Chiquilla Vale Te voy a ir al sur Te voy a ir al sur Tengo terratemblor Voy a curar La ciudad Estaba vista Estaba vista ¿No? Al completo Lo que no estaba visto En la parte de la derecha Yo creo Entera Y habría que verla Vámonos Eh Lucho Tenemos terratemblor Que es buena Mete Metele viento de lo No voy a ser tan estúpido De lupul Quitamos el mordisco Mordisco me gusta Abrecaminos Igual le quito Abrecaminos Venga Porque tengo bastantes De tal Eh Tratemblor O de follas Mostratemblor Venga va Está bien así Vale Eh Me quedaría de ver Era la derecha Donde estaba La cueva Porque la parte de la cueva Creo que no acabé De verlo del todo Vale Ruta 4 Oeste Vale Dice sur Dice meterme Por la cueva De la derecha Y esto sería Eh Subir ¿Verdad? Zona norte Porque creo que la parte De la cueva No acabamos de verla Del todo La ruta La senda tormentosa Juraría que no la hemos visto Entera Mis pokémons son la monada Juraría que no la hemos visto Entera El rumies aquí Cambiamos Es un veneno Dijimos ¿No? Vamos con Whopper Hacía más en muy poquito Y por aquí tenemos Un Disparo lodo Ahora no quiero poder estalar Disparo lodo Super eficaz Vale Tengo que ver Porque Whopper A ver Evoluciona rápido No Evoluciona al 20 A A Quagsire En principio Si mal no recuerdo Yo que no sé si es especial Este Este pokémon es especial Seguro Es luble Este tiene pinta de agua Vamos con Death Quill Lo es Ah coño Que está potenciado Me lo mato ¿No? Uf Menos mal Está potenciado con la lluvia No he calculado La lluvia esa Vale Vámonos Lo he dicho Creo que hay cosas Que no he visto del todo Por aquí me he dejado Cosas que ver Esta ciudad es culta Estoy encargándome De este desprendimiento Vuelve más tarde Y por acá que hay Un objetillo Pokeball Aquí tenemos Vale Cura total Real cobre Abrimos el cofre mágico Y A ir afilado Otra vez Está bugadísimo El juego este Cada vez que me salgo Se repite todo Vaya veo que eres Una entrenadora Pokémon Pasan pocos de los tuyos Por aquí Ya que estás ¿Puedes ayudarme Con una tarea importante? Verás Necesito un Pokémon Que conozca el movimiento Fertilizante ¿Puedes buscarlo para mí? Veamos Los Pokémon más cercanos Que pueden aprenderlo Son Paras Terratuga O Dictar Aunque hay más especies Capaz de aprenderlo Oh cámara de tu parte Buena suerte Vale pues vamos a ver Si mi Paras Tiene Fetospora ¿No? No tiene Fertilizante Vale nadie tiene Fertilizante Así que nada No pasa nada Y por aquí Nada Vale Bueno tenemos Habría Fertilizante Habría que pillar Lo que me ha dicho Los Pokémon que faltan Pero No sabemos Vale vámonos Vale derecha Hemos dicho que nada Y ya está La cueva no hay que ver Nada más Que yo sepa Así que huimos Nos piramos de aquí Si nos dejan Y nos vamos hacia el sur En la cueva Para continuar Con Adventure Y a ver donde nos lleva Vale tú que Tú que dice Ese Dlatini Hola Flogara ¿Tú también has venido a entrenar? Si sea así Eléjate de este Dlatini Es mío y solo mío Sobre Sucelus Sucelus te dijo que perdí Ese maldito nano No podía quedarse o qué Sí perdí Pero todo es culpa De ese debilucho Si no me hubiese provocado Habría pensado mejor En todo lo que hacía Vale Tiramos para allá Continuamos Vamos hacia la siguiente ciudad Y nos quedarían No sé cuántos gimnasios Tiene la beta esta ¿Cuatro? No lo sé No tengo ni idea Lo que sí que voy a comprar Bolas Que creo que bolas No tengo muchas Tengo una Y cero Por diez super bolas Vale Gracias Adiós Nos vamos Vale Puedo hablar con la sacerdotisa A lo mejor me cuenta algo nuevo ¿Ves? Me viene a flogar ¿Necesitas algo? ¿Ocurre algo? Oye Algún casual no habrás visto A un quali Ha llamado Falkar por ahí Le pedí traer algunos suministros De la cabrana castigo Pero aún no ha vuelto Si le ves Puedes decirle que vuelva de inmediato ¿Tienes curiosidad por ello? Supongo que puedo hacerte un resumen Aunque si te interesa saber más La escuela arcana es el lugar ¿Qué crees que ocurre Si una criatura recibe una inyección de maná? En el caso de los Pokémon Estos podrían entrar bajo el estado De sobrecarga de maná Pero una criatura sin maná No tiene tanta suerte Su cuerpo intentará sobrever ese maná Pero al no poder almacenarlo Este se descontrolará Esto provoca diversos síntomas Normalmente con síntomas similares A una intoxicación De ahí el nombre Sobre Falkar Si quieres saber Falkar Puedes pedirle que vuelva de inmediato No sé quién es Falkar Como ya te explicaron todos amigos Las bestias divinas no son un Pokémon Son un ente que adopta esa forma Si te interesa saber más Poder leer el libro que está en el altar No sé qué libro Pero vale Entonces tenemos que buscar a Falkar Falkar está dentro de la cu... ¿Y este? Falkar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Wow! ¿Pero tú de qué vas? ¿Quieres que me dé un infarto o algo? ¿O te envía a Ana? ¿Es sobre los suministros? Ya pues tenemos un pequeño problema Mientras estaban a cavernacastigo Un sablai me atacó por la espalda Y me quitó un anillo muy valioso Si vuelvo sin él soy pájaro muerto ¿Qué vuelvo a por él? ¿Estás loca? No pienso volver a esa maldita cueva ni hablar ¿Sabes por qué la llaman cavernacastigo? Porque allí fueron encerrados antiguos criminales Ya tengo bastante con haber tenido que acercarme a ese maldito sitio una vez Además no sé si ha sido mi imaginación Pero uno de los cristales más grandes ha desaparecido ¿Y si uno de esos criminales ha escapado? ¿Y si yo voy a la cueva? ¿Harías eso por mí? Pero la entrada está restringida en miembros de la sede arcana Bueno, mientras entres y salgas rápido no creo que pase nada Toma la llave La entrada de la cueva está en la ruta 3 Te esperaré en la iglesia Intentaré que Alna no se entere de que ha perdido el anillo hasta entonces Cuento contigo Va a la ruta 3 La ruta 3 era la cueva Están los pokés curados Sí Ruta 3 era lo de la izquierda Había como una cueva que no podíamos entrar Ruta 3 Vale, pues tenemos la sendar esta Entramos, vale Y aquí tenemos el evento este Ocasobol con pokémones que no sabemos que hay Es un libro llamado sobre el meteoro El meteoro es una criatura que se alimenta de maná Provenga del mundo mismo o de otras criaturas Es un ser rodeado de misterio Pues se desconoce su origen exacto Aunque por su naturaleza se autoriza que se pudiese tratar de un nada del caos ascendida Se sabe que se le aparecía a la gente en sueños durante el avance oscuro Y los convencía para ayudarle en su causa Tras el avance oscuro fue derrotado por los tres héroes santos de Constela Y todos sus seguidores más cercanos fueron castigados y sellados A día de hoy se desconoce su estado Pero hay quien dice que podía despertar de nuevo en algún momento Pues yo te les hablo dirías fatalistas, no han quedado dentro de la población Vale, pokémones ¿Qué pokémones habrá aquí de polvo? Robenrola Raro Me gusta Aguanta con robustez De lujo De lujo Y desde aquí tiramos una Pokémon normal y corriente Vale Robenrola capturado Tipo roca psíquico Descubierto en cráteres generados por una lluvia de meteoros Hace cientos de años Le evita gracias a un núcleo energético en el interior de su cuerpo Buen pokémon, ¿eh? Buen pokémon Tiene evolucionado bastante Roca psíquico Que no tenemos nada de eso Ya está Tenemos uno ya Creo que es suficiente Huyimos Y tenemos un Que vamos a ver Si que es verdad que yo creo que es mejor derrotarlos porque me dan el real cobre Que nos vale para cosas Es grande la cueva Tengo que ir por la derecha Creo que es una beta de mana eso La bajo no, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Okasmus lo tenemos Okasmus foliasmus San primus Un revir que nada Y aquí tenemos un surf Para el futuro ¿Esto qué es? Una flor del tiempo Vale Soy antigua hechizera de la corte de Umbral y señora de Brumarina Bajo el veredicto del consejo arcano de la nueva costela Eres castigada por tu tradición a los hombres y a los dioses Unas últimas palabras ¿Os arrepentiráis vosotros y aquellos a los que llamáis dioses? ¡Silencio! No os insultará a los dioses mal día de Ge Ge, ¿acaso creéis que no les importáis? Si es solo un mero juguete para ellos De igual cual, todos son iguales Sinazope, Huesal, Aceteria, todos Si eso es todo lo que tienes que decir Alcanistas, preparad la cristalización ¡Sí, mi señor! Mi señor revolverá a recordar mis palabras Y entonces todos se convertirán en cenizas Incluso los falsos dioses que daréis Y todo será consumido por el meteoro Ya se ha quedado Cristalizada Está guapo esto de Calla de Lord Hay Pokémon salvajes andando ¡Wow, Balthus! ¡Mola! ¡Mola! Vale, capturamos Superbola ¡Shit! ¡Starr! Está en amarillo Está en amarillo Con Superbola Con Superbola, macho ¿Y qué le hago? Es que no quiero matarlo Maldejo para que no pueda huyir Es una Master Pokémon de nivel inferior No sé Está en el mismo nivel No se captura No se captura, macho ¡Gracias! Vale, Balthus Capturado Hay que subir al level Bomba Fang Oh yeah, baby Tiene menos tal Pokémon bola cristal Su bola de cristal puede reflejar Los sueños de aquellos cercanos a él Esta es indestructible No ponemos moto y tal Ya veré los pokés Cómo son Las evoluciones y tal Iré haciendo cambios Pero bueno, de momento Quiero ver cómo evolucionan Los que tengo ya Mi equipo Vale, está el Sabrae Supongo que con el anillo Y desde aquí Vale, Sabrae Voy a irmos Tiramos Abre caminos Hostias Ni me he dado cuenta Que estoy a tres de vida A ver, lo que hacemos Al principio Debería ir bien aquí Por el broma Que no se ha explicado Un mordisco Ataco antes Vaya Un mordisco Y me curo Sorpresa no funciona ya Creo que ataque ahora Va a hacerle más daño No Está rotísimo, eh Está rotísimo Vale, bajo Bastante la defensa Y ataque ahora Vamos con el pájaro A ver Sorpresa no funciona ya Chico A ver que te va a ir afilado Que sorpresa no funciona Vale, ya está Bien jugado Le podía haber capturado A lo mejor Pero no Parece que sabréis El ha quedado algo El anillo de carga Pesa bastante Quizá no pueda recoger Más objetos Devuelvelo cuanto antes Tomo 20 Es una pena Pero la bolsa está llena ¿Cómo? Tengo que volver a Aposta por el tomo 20 ese No entiendo No entiendo Vale, pues le voy a entregar El anillo Y cuando terminamos La misión ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí La he recuperado Muchísimas gracias De verdad Supongo que ya La habías notado Pero esta anillo Es especial Su peso depende De la cantidad De maná Que pose a su portador Si no lo hubieses Encontrado Alna me habría desplumado Ahora lo volverá A dejar en su sitio Intentaré que Alna No se dé cuenta Oh, no creo Que sea necesario ¿Sabes que había algo raro Cuando volviste? Hice bien en vigilarte ¿Cómo se te ocurra Perder el anillo de carga Y encima ocultármelo? ¿Sabes de sobra Que es una herramienta De medición indispensable? Lo siento Es que jamás pensé Que un Pokémon Me lo fuese a robar A menos hemos conseguido Recuperarlo Falcar ¿Eres consciente De que no solo has perdido Un artefacto valioso Sino que también has permitido Entrar a un área Restringida A alguien ajeno En la escuela? Tienes suerte De que no haya ocurrido nada De lo contrario Habría sido expulsado Recapacita sobre lo sucedido Y que no vuelva a suceder Sí, señora Y flogar a ven aquí un momento Siento haberte dado problemas De nuevo Y agradecerte Que hayas recuperado La anillo de carga Creo que debo de recompensarte De alguna forma Así que te hago entrega De esto Recomendación 2 Vale Si consigues tres recomendaciones más Podrás acceder a la escuela arcana Con tu nivel de mana Creo que serías una gran arcanista También toma esto Abrazar firme Y de nuevo Gracias por tu ayuda Si alguna vez necesitas ayuda Dímelo Es lo menos que puedo hacer por ti Vale Pues en principio Voy a ver si puedo volver A la ruta O sea, a la ruta A la cueva Para coger el tomo ese Tomo 20 Qué raro, ¿no? Como que no te dejé cogerlo Es porque no me la puedo volver a entrar ¿Ah, sí? Entonces No entiendo la cosa De que Me diga que pesa mucho Y que no puedo volver a coger No puedo coger nada No sé, es raro Velo sagrado Tontería, ¿no? Vale, pues Dejo aquí el episodio Y mañana continuamos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Nos hemos hecho con el segundo gimnasio De tipo tierra Y hemos ayudado a Falcar A encontrar el anillo Así que voy a parte Poco más que decir Y qué haces por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que les agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para hacer notificaciones Y si queréis que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Perseida Chau